Muy buenas a todos soteneros, bienvenidos aquí a Puerto al Sotron, un nuevo vídeo. Un vídeo en el que os quiero contar, porque habrá mucha gente que habrá estado esperando hasta este día, ¿vale? Para decidir si adquirir las VR de Nintendo, el Nintendo la VR, o si pasar. ¿Por qué hasta hoy? Bueno, porque como ya sabéis, hoy se ponía... bueno, se actualizaban los juegos Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Se actualizaban estos dos juegos para hacerlos compatibles con las Nintendo la VR, es decir, para introducir la realidad virtual en estos juegos. Ya sabéis que cada uno de ellos, bueno, pues tenía unas características diferentes, perdón, que, bueno, Super Mario Odyssey básicamente incluía un par de misioncillas, de mini juegos. Y Zelda Breath of the Wild se hacía un juego completamente compatible con la realidad virtual. De principio a fin, todo el juego es compatible con realidad virtual. Pues bueno, yo quiero venir aquí hoy a deciros que si estabais esperando para esto, no merecía la pena. No merecía la pena. Es un poco crudo decirlo así. Pero bueno, quiero deciros un poco, pues todo, lo bueno y lo malo de todo esto, ¿vale? Lo bueno y lo malo, porque no todo es malo, no todo es bueno, no todo es tal. Hay, como siempre, hay matices, hay blancos y negros. Pero quiero deciros, pues bueno, un poquito lo que, las impresiones que a mí me ha dado al probar estos dos juegos en realidad virtual. Y bueno, pues deciros que si alguno de los dos merece un poquito más la pena, quizá es Super Mario Odyssey. Por cómo está diseñado. Básicamente son unos minijuegos en los que tenemos una cámara fija, muy parecido a lo que hemos podido ver en los juegos de PlayStation VR como MOS, o incluso parecido un poco a Astrobot, pero bueno, mucho más limitado en ese aspecto, ¿no? De lo que es el movimiento de la cámara y todo eso. Básicamente son minijuegos, muy sencillos. O sea, no son minijuegos, son minifases, ¿vale? Minimisioncillas, muy sencillitas. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ve bastante borrosillo, se ve bastante borroso. Es decir, todo lo que es el tema del efecto rejilla este que habla la gente, se nota bastante. Y sí que se ve, bueno, no es que se vea demasiado definido. Se ve bastante peor de lo que se ve en los juegos de Nintendo Labo. En este sentido se nota mucho que no es un juego que estaba diseñado para esto. Es decir, Super Mario 18 es un juego con una carga gráfica muchísimo mayor a lo que es los juegos de Nintendo Labo, que son mucho más sencillos gráficamente, tienen menos número de polígonos, no son tan complejos gráficamente. Por lo tanto, es un juego que al querer pasar a la realidad virtual, con las capacidades que tenemos en Nintendo Switch, en esta realidad virtual, ¿vale? En este set de realidad virtual, pues se ve afectado en ese aspecto. No es que sea injugable, ni muchísimo menos, de hecho es muy disfrutable y sorprende, está muy bien y como digo, la inmersión está muy bien y todo eso, pero no, o sea, no es ni se acerca de lejos a otras experiencias VR en ese aspecto. Entonces ahí se ha notado, ahí se nota un poco que no es un juego preparado para la realidad virtual. Pero bueno, que está bastante bien, las mis sencillas son divertidas, es decir, es agradable, mola, impresiona un poco tener a Mario aquí en tu cara. Y pues impresiona bastante, está bastante guay y todo eso. Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, ¿no? En ese aspecto, porque bueno, como digo, es una parte breve del juego y todo eso, pero bueno, pues poco más. Y en cuanto a Zelda, aquí es donde yo me he llevado más la decepción, porque aquí sí que tengo que decir un par de cosas y advertir un par de cosas, ¿vale? Porque Zelda, por lo tanto, The Wild, es enteramente jugable en realidad virtual. Olvidaos del tema de que hay que coger la Switch así, con los Joy-Con y todo eso, ese no es el problema. De hecho, eso no te das ni cuenta a los tres minutos que estás jugando, porque aparecen otros problemas. Al igual que os sucede con Super Mario Odyssey, es un juego que se ve bastante borroso, es decir, no se ve tan definido como se ven los juegos de la VR, como digo, y ni se acerca a como se ven, pues por ejemplo, las PlayStation VR, ¿vale? Es que ni se acerca. Más allá de eso, ¿qué es lo que pasa? Yo ya os había hablado, cuando os hablé de Nintendo, bueno, de mis impresiones acerca de Nintendo la VR, ya os había hablado de ese problema que tiene a la hora de girar la cámara. Tú en este caso, en Zelda, en Zelda, cuando tú giras, lo que haces es como cuando giras la cámara en el juego, con el joystick. Es decir, siempre el link está en el centro y cuando hacemos así es lo mismo que si le diésemos al stick derecho, al stick de la cámara, el joystick izquierdo derecho, perdón, es lo mismo que si girásemos el stick derecho hacia la derecha. Si giramos hacia la derecha, la cámara gira, pero en torno al link. Link es el centro. Es decir, nosotros lo que tenemos es un control por movimiento de la cámara. Es decir, no vamos a girar a la derecha y dejamos al link de lado y miramos hacia la derecha. No, no es eso. Entonces, en ese aspecto me parece un poco regular lo que han hecho. Podrían haberlo adaptado mejor porque, bueno, así es cierto que es extraño, ¿no? Es extraño. Y tiene ese problema que comentaba y es que cuando tú giras, cuando tú giras la cámara, ese movimiento hace que todo, cuanto más lejos esté, más, ¿no? Pero hace que todo tu entorno se emborrone bastante. Por ejemplo, me he fijado bastante en los árboles, estaba en una zona boscosa y tal. Bueno, no boscosa, pero había árboles, da igual. Pues sí que se nota eso. Por otro lado, tengo que decir que sí mola mucho el tener Zelda. Es una experiencia que sí mola tener Zelda, pues, en realidad virtual. Meterte tú en Hyrule sí que mola bastante. Mola tener al link, acercar la cámara y ver al link aquí en tu cara. Pues fijarte en los detalles y todo eso. Aunque la definición no te dejé apreciar absolutamente todo. Pero sí que es cierto que no es una definición horrible, no es una definición asquerosa, no es una definición de mierda. Pero que podría haber sido mejor, ¿no? Pero una vez más, estamos limitados, bueno, pues porque no es un juego diseñado para realidad virtual y eso se nota. Porque, sin embargo, los juegos de PlayStation, o sea, de PlayStation, los juegos que trae Nintendo Labo VR, sí que es diferente en ese aspecto porque cuando te acercas mucho a un objeto, cuando te acercas mucho a algo, no tiene ese problema. Se ve bastante más definido. Y es curioso porque se ve más definido cuanto más cerca está el objeto que cuanto más lejos, ¿no? Se ve mejor, no se ven esos pixel-lacos, no se ven, se ven muy bien de cerca. Sin embargo, con estos dos juegos no pasa, ¿no? Como digo, ese efecto rejilla le pasa factura, ese movimiento borroso le pasa factura. Pero este no es el mayor problema, que es que esto es lo fuerte. Esto no es el mayor problema. Es decir, mola mucho la experiencia, ¿vale? No me malinterpretéis, mola la experiencia. Es una cosa que yo creo que hay que probar, que deberíais experimentar, que está guay. Pero no es el motivo por el que deberíais compraros esto. Es lo que quiero decir, ¿vale? El mayor problema es que yo estoy acostumbrado ya, a día de hoy, a jugar a las PlayStation VR. Yo a día de hoy no me mareo ya con nada, jugando a PlayStation VR. La única vez que yo me mareaba con PlayStation VR fue, al principio, jugando a un juego que es Paranormal Activity, ¿vale? Algunos lo conoceréis, pero bueno, seguro que conocéis la franquicia de películas, ¿no? Un juego de terror. El caso es que ese juego es en primera persona. Y como es en primera persona, el juego viene configurado por defecto, esto habrá mucha gente que no lo sepa, ¿vale? El juego viene configurado por defecto, que a la hora de tú moverte, de girar la cámara de lado a lado, lo hace por la configuración predeterminada, es por ángulos. Es decir, cuando tú giras, no hay una transición de aquí a aquí, sino que es instantánea. Tú giras, puedes configurar los grados que quieres girar la cámara, cada vez que le das al stick derecho y giras la cámara, pues a lo mejor lo giras 15 grados, 40 grados, 45 grados, ¿vale? Puedes ir configurándolo, 30 grados. Es decir, ya hay una transición instantánea de este punto a este punto. No hay una transición de que tú vas girando la cámara progresivamente, ¿no? Y eso se hace así en estos juegos para que no mareen, porque pueden llegar a marear, ¿no? Es una medida preventiva para que la gente no se maree. ¿Yo qué hice? Bueno, pues a mí eso no me gustaba y descubrí qué nociones antes de empezar lo que es el juego en sí. Quité eso, porque el juego te permite, al igual que Resident Evil 7 y que otros tantos juegos, el juego te permite quitar esas barreras, quitar esa barrera y poder mover la cámara libremente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces esto, esa transición, ese movimiento, acaba mareando, puede llegar a marear. Y yo, esa primera vez que probé para una Activity de esa forma, que fue mi primer juego así en primera persona de estos, que te puedes mover libremente de todo eso, sí que me maree un poco, pero es una cosa ligera. Nada de eso de lo que hablan por ahí, porque no fue lo típico de uf, es tal, uf, la impresión, ¿no? Poco más. Poco a poco te vas acostumbrando a esas cosas y luego ya no te mareas. No te mareas. Es una cosa que tu cuerpo se acostumbra, tu mente se acostumbra a ello y dejas de marearte. Es una especie de entrenamiento, ¿no? Eso es, yo que sé, como muchas otras cosas en la vida, yo que sé. Tantas habrá, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que a pesar de estar acostumbrado a todo esto, y a pesar de estar acostumbrado a jugar con las VR y haber experimentado bastantes juegos en VR y en Labo y haber estado jugando con el Mario antes, pues he descubierto que Zelda me ha mareado. Esto es muy fuerte. El Zelda me ha mareado. Y no sé exactamente deciros el motivo. Yo imagino que tendrá que ver con los frames por segundo, ¿vale? Porque me ha dado la sensación incluso de que jugando en VR es incluso un poco más baja la tasa de frames que el juego en sí. Ya sabéis que Zelda Breath of the Wild va a 30-40 rondando esas cifras, ¿no? De frames por segundo. Sin embargo, creo que con el Labo me ha dado la sensación, cuando lo he puesto la primera vez, cuando he empezado a jugar, de que iba un poco más lento. Yo no sabía que esto podía haber sido un problema. O sea, no he dicho, esto va a ser un problema. No lo he dicho. Digo, bueno, se ve un poco distinto. También es cierto que se llama porroso y todo eso. Normal, ¿vale? Porque tiene que dividir el juego en dos. O sea, lo que hace es crear dos mini pantallas del juego para que tú al mirarlo a través de estas lentes, pues puedas crear con tus ojos una sola imagen en la que te metes, ¿no? Que es así como funciona todo esto, básicamente. Y efectivamente, pues me ha mareado. Y yo creo que ha sido, básicamente, por ese movimiento de cámara que tiene. Ese que os estaba explicando, que todo gira en torno al link, ¿no? Entonces al dejar un punto fijo y al dejarte todo ese fondo que deje correr y que lo emborrona todo, eso acaba mareando, acaba mareando. No es una... A ver, una vez más, acaba mareando. Que no es que vayas a salir y vayas a ir al baño a vomitar. No, o sea, no. Bueno, es una cosa que, bueno, pues que es molesta ligeramente y que te deja un poco... No te voy a decir tampoco de malestar, porque me parece excesivo deciros eso, pero sí un poco, pues así, trastocadillo, ¿no? Una cosa un poco tal. Pero es que la cosa es que esto no me ha sucedido tras estar jugando media hora, 40 minutos. Me ha sucedido tras estar jugando 10 minutos. Sí ha llegado, ¿no? Lo cual me parece bastante fuerte. Con esto quiero decir que mola mucho la experiencia, porque está muy guay, porque hay cosas muy guay, como por ejemplo ir caminando o bajar la cámara y ver cómo la hierba se te va acercando a la cara y todo eso. O, como digo, acercarte mucho a Link o un combate ahí que al final lo ves como si estuvieses tú... Como si estuvieses en un helicóptero o no mirando un combate real. Una movida extraña, ¿vale? Es decir, mola mucho la experiencia, pero se entorpece mucho por estos elementos que os cuento. La cámara no me parece la mejor diseñada del mundo. En ese aspecto considero que lo han hecho mejor con Mario Odyssey, porque han sabido limitar la jugabilidad a las capacidades que tienen. Que yo creo que es lo correcto. Se llama optimización eso y lo han sabido optimizar bien. Y en el caso de Verde de Wild no. Porque, como digo, pues llega a marear. Como digo, es una experiencia que yo considero que debe ser probada, pero que no lo dejo en más allá de anecdótica. Es decir, han adaptado un poco con un juego que ya existía la capacidad de probarlo con la realidad virtual de Nintendo, con las Nintendo la OVR. Y es una experiencia que mola, por las cosas que os estoy diciendo, porque es una cosa que mola y tal. Pero ni de lejos. Es una experiencia que alguien diga, oye, me voy a pasar Verde de Wild, me lo voy a comprar y lo voy a jugar por primera vez en VR. Pues ya te digo que no vas a aguantar ni 20 minutos. Ya te lo digo, no vas a aguantar ni 20 minutos. Porque tiene bastantes pegas, ¿no? En ese aspecto. Pero sí es una cosa que considero que mola, que hay que probar, que está guay. Y bueno, pues lo que digo, que para mí es anecdótico. Es anecdótico, está chachi y ya está. Lo que hay. Que podían haberlo hecho mucho mejor. Deberían... Es que, claro, ¿cómo coges un juego que no has diseñado para esto y lo adaptas así? No sé. Creo que no es fácil. Creo que si hay un juego para PlayStation... O sea, para PlayStation VR otra vez. Para VR creo que es un juego que tenga que ser desarrollado desde el principio para VR. Yo creo que estos son... Llámanme loco, pero yo creo que estos han sido dos formas, tanto Mario como Zelda, de llamar la atención un poco hacia este producto, ¿no? Es decir, de aumentar las ventas de este producto. Que no es que lo considere negativo, porque son experiencias que están ahí y son reales y no te han mentido en absolutamente nada. Es Zelda VR completamente jugable. Y esto es como lo otro que te digo. O sea, eso de que te marees es una cosa que te acabas acostumbrando. O sea, igual que con todo lo demás, igual que con cualquier juego que te pueda llegar a marear... A marear... A marear... A playstation VR o de cualquier otra plataforma de este tipo, ¿no? Pero... Pero eso. Podían haberlo... Yo que sé. Es que lo veo complicado. No sé si habría sido posible llegar a hacerlo mejor. No lo sé. La cosa es que está ahí, que es disfrutable, como digo. Es una cosa que la gente, los fans de Zelda sobre todo, van a agradecer. Vamos a agradecer. A mí es una cosa que me ha sorprendido por unos lados y por otros, pues me ha decepcionado un poco. Pero bueno. Y sobre todo, yo el problema que veo aquí es que habiendo probado ya esto, habiendo probado esas ofertas que tiene Nintendo, veo complejo el hecho de adaptar juegos que ya existan, que ya están desarrollados, no para VR concretamente, a esto, a este sistema. Lo veo complejo. No, sinceramente. Juegos como Mario Kart, yo creo que es un juego que marearía bastante. Creo que es un juego que podría marear bastante. No lo sé. Sería factible. Pero claro. Sobre todo esto, ¿os acordáis que cuando yo hice aquel vídeo y dije, oh, los juegos que pueden llegar a VR? Dijo, oye, lo de Metroid Prime Trilogy y todo este rollo. Pues fijaos cómo es la cosa. O sea, yo creo que para todos, los fans de Metroid, y sobre todo de Metroid Prime, de la saga Prime, sería un sueño húmedo, muy tocho, el poder jugar a estos juegos en VR. Fijaos lo que os digo, que cuando he probado esto de Zelda Breath of the Wild en VR y Mario en VR, Mario no tanto, pero cuando he probado Zelda Breath of the Wild en VR, he pensado, uff, no sé si lo quiero. No sé si lo quiero. De esta forma. Es una cosa que me encantaría experimentar. Pero el día que lo experimente, no quiero que sea algo que tenga trabas. No quiero que sea algo que tenga peros. No quiero que sea algo que tenga problemas. Quiero que sea una experiencia tan buena como lo fue jugar al juego original en su día. Sé que esto es prácticamente imposible y que necesitamos un sistema, que necesitamos unas gafas de realidad virtual que sean mucho más que esto con su propio hardware y todo. O sea, con su propio, sí, con toda su movida, ¿vale? Más que esto, quiero decir. Como una Playstation VR, algo incluso más trabajado. Es decir, yo quiero que esa experiencia sea magnífica si es que algún día llega. Y por eso me gustaría que si alguna vez sucede, sea más adelante en el futuro. Preferiría esperar. Con esto no quiero decir que no me gustaría que Metroid Prime Trilogy llegase a Nintendo Switch, ni muchísimo menos. Seguiría siendo Metroid Prime Portátil. Seguiría siendo Metroid Prime Trilogy en Nintendo Switch. Seguiría siendo Metroid Prime Trilogy en HD. Seguiría siendo una remasterización de mi juego favorito de todos los tiempos. Y estaría encantado de jugarlo. Pero si esa fuese una opción, que aquí ya estoy haciendo mis pajas mentales, si esa fuese una opción, bueno, pues ahí hay cosas que corregir respecto a lo que he visto. Que no digo que no sea factible y que no se pueda hacer y que incluso pueda llegar a ser disfrutable en su totalidad. Pero eso. Que ahí ya veo más trabas, ¿no? Al haber probado estos dos juegos veo más trabas. No es lo que sucede cuando juegas los juegos de Nintendo la VR. Cuando juegas con los Toy-Con, a los juegos que trae el Nintendo la VR. No es lo que sucede porque esos juegos no tienen estos problemas. Repito una vez más. Porque están diseñados desde el principio para jugarse así. No como Mario y como Zelda. Y supongo que no como futuros juegos que saldrán a la venta y que probablemente quieran adaptarlos a las VR. En este caso, como digo, si saliese Metroid Prime Trilogy y lo quisiesen adaptar a las VR, sería una adaptación que sería a posteriori del desarrollo del juego. O no pensarían en el juego directamente adaptado, ¿no? ¿He dicho PlayStation otra vez? A Nintendo la VR. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, pues ahí he salido un poco decepcionado en este aspecto. Por otro lado, sorprendido porque creo que la experiencia tiene potencial. Pero hay cosas que corregir, hay cosas que hacer mejor y hay cosas que trabajar más. Fin de la historia, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Si alguien estaba esperando a que saliese esta actualización. Verón, a ver impresiones de cómo funciona esto para determinar si comprarse Nintendo la VR sí o no. Yo lo que os digo es que si os llama la atención que sea por lo que trae en sí Nintendo la VR, por lo que es el lavo, por el montaje de los mismos, por el propio juego que trae Nintendo lavo. Que la gente se olvida de que trae un juego. Porque eso es lo interesante. Y eso sí está bien diseñado. Y ahí sí hay cosas que están guapas. Y eso sí funciona bien y no marea y no tiene estos problemas. No se ve tan borroso, no sé, ¿sabes? No tiene ninguno de esos problemas. No es la mejor experiencia VR del mundo, ni de lejos. De hecho, yo sí tengo que recomendar una a pesar del precio que tiene esto y a pesar de otros precios. Yo sigo recomendando PlayStation VR porque a día de hoy, por 180 euros, un kit de realidad virtual como es PlayStation VR, me parece prácticamente lo mejor que podemos encontrar a calidad-precio en el mercado. Teniendo en cuenta el precio que tienen los otros sistemas, hablo de Oculus y de HTC, sobre todo HTC, que es súper caro. Teniendo en cuenta el precio de estos otros dos, no puedo recomendar un producto que además de costar lo que cuesta, requiere un PC que por lo menos cuesta 1000 euros. Por lo menos, entonces, quiero decir, la gente que se lo pueda permitir, oye, por supuesto, os recomiendo eso. Pero estoy hablando en general a la gente, yo sí tengo que recomendar un VR, un sistema VR, yo recomiendo PlayStation VR antes que ninguno. Esto cuesta 30 euros, quiero decir, está muy bien en ese aspecto, pero no esperéis pagar 30 euros por juegos VR como los que podéis encontrar en otros sistemas, por una calidad que puedes encontrar en otros sistemas, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Quiero decir, esto es, yo ya lo dije en el otro vídeo, para mí esto es otra experiencia, que la gente no se espere algo comparable a lo otro. Esto es otra movida, va por otro lado, de hecho es bastante diferente en muchos aspectos, es bastante diferente, pero bueno, yo ya hablé de eso en el otro vídeo, ¿vale? En fin, no sé cómo lo veréis vosotros, yo imagino que habrá gente que habrá salido mucho más sorprendida, o seguramente la gente que haya probado por primera vez una experiencia de realidad virtual con esto, ¿vale? Con Zelda o con Mario, seguro que ha salido mucho más satisfecha que yo, seguro, o sea, estoy seguro de ello. Yo, mi problema es que ya voy condicionado porque ya tengo otra experiencia mejor con la que la estoy comparando, o sin quererlo, tengo que compararlo sin quererlo porque yo ya he vivido otra experiencia y al vivir esta otra digo, coño, esto es peor. Es normal, ¿vale? Pero esa gente que no tiene esa experiencia, que no tiene esa limitación, en este caso que yo tengo, pues estoy seguro de que lo ha disfrutado bastante más, estoy seguro. Pero eso no quiere decir que aunque os diga que no sea ese el motivo de la compra, Zelda o Mario, no quiere decir que no lo vayáis a poder disfrutar, pero tened en cuenta las cosas que os estoy diciendo, ¿vale? Que hay un problema de que te puede llegar a marear, que hay un problema de que, oye, no se ve tan bien como quizá puedas esperar, oye, de que a lo mejor es molesto ciertas cosas de cómo se ven y todo eso, ¿no? Pero, más allá de eso, a mí sí que me alegra, sí que me alegra que Nintendo haya decidido, pues, apoyar Nintendo Labo, dando soporte de realidad virtual a estos dos juegos. Me parece una propuesta interesante y, como digo, pues está guay y es disfrutable para mucha gente, sobre todo para los celderos va a ser muy disfrutable. Y digo esto porque el caso de Mario es mucho más anecdótico, ¿no? En fin, así que nada, si alguien lo estaba dudando, que decida con este vídeo, yo no voy a ser el que os diga, compradlo, no compradlo, sí, no, sí, no, esto ya, con lo que yo os he dicho, que lo valore cada uno, ¿vale? Y también os digo que mi opinión no es ley y yo os estoy diciendo unas ideas, unas opiniones, unas experiencias que yo he tenido ahora mismo con esto, hace un rato, y bueno, pues ahí está. El que las quiera tomar, pues las tomáis que no, pues no. En fin, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? En el próximo lo que sea, aquí en el canal, espero que sea prontito. Esta semana está jodida porque, como ya sabéis, se ha estrenado Los Vengadores en Game y hay mucho trabajo en el cine, así que estoy jodido, pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Intentaré hacer lo que pueda durante esta semana. Nos vemos, un abrazo. Chao, hasta la vista.